Hey chicos, sean bienvenidos a un nervísimo Super King Show El día de hoy vamos a hablarles de juegos que vendrán a cambiar la imagen de Xbox a futuro A estas alturas creo que Nintendo y Sony deben estarse empezando a preocupar De que Microsoft como, pues, editora de videojuegos les vaya ganando terreno ¡Maldito seas! Muchos de estos juegos, la verdad, que voy a hablar en este video, pintan bien, son prometedores Ya sea por la saga, ya sea por los estudios Pero por desgracia, no tienen fecha la gran mayoría Pero de todas formas vamos a hablarlos porque pintan genial Ahora, sin más preámbulo, empecemos ¿Saben? Cuando el PlayStation 3 se lanzó por allá en el 2006 599 US Dollars Por desgracia tuvo una fea reputación y era PlayStation 3 no tiene juegos Has no games PS3 has no games Le hicieron canciones No sé si es que ya se llamaban memes Pero bueno, imágenes de burla y toda la cosa Se hacían El 360 se lanzó con Halos Se lanzó con que los Odyssey, que Blue Dragon Que exclusivas temporales como Bioshock, Mass Effect, etc, etc Entonces tenía un catálogo mucho más sólido En cambio, el PlayStation 3 no tenía Sony con el paso del tiempo Pero ya con estudios que había comprado Empezó a sacar juego, tras juego, tras juego, tras juego Hasta que al final del 2013 Estamos hablando de 7 años después PlayStation 3 ya se consolidó como una máquina Con una enorme cantidad de exclusivos Oigan amigos, deberíamos tomar Los memes del PS3 Y llevarlo hacia Xbox Debido a que Microsoft se demoró bastante en comprar estudios Voy a saltar Eso no pasó con el Xbox One Pero todo pinta a que los sistemas Xbox Series Tendrán el fenómeno PlayStation 3 Es aquí donde la imagen Xbox irá cambiando Entonces, en el puesto número 10 He puesto a State of Decay 3 Es una franquicia creada por Undead Labs Los dos juegos anteriores fueron, digamos, doble A Especialmente el primero Era un juego muy entretenido Cooperativo, muy creativo El segundo tenía Co-op a 4 Tenía múltiples capacidades para crear tus campamentos Y todas las cosas Hasta el día de hoy siguen lanzando expansiones Así que ha sido un juego genial Todo eso levanta la expectativa para State of Decay 3 Que podrá hacer ahora Undead Labs Porque Microsoft le está convirtiendo en un estudio triple A Y su próximo juego será en un presupuesto bastante más alto O sea, desde el teaser ya están anticipando Esto no va a ser como los anteriores Va a ser mucho mejor En el puesto 9 he puesto Starfield Es verdad, la compra de Bethesda aún no se ha completado Pero damos por sentado que Bethesda será adquirido en los próximos meses Habiendo dicho eso, uno de los juegos que está haciendo Bethesda Softworks, el estudio Es Starfield El cual va a ser un RPG en el espacio Se sabe muy poco por no decir casi nada de el mismo A pesar de que Bethesda ha sido adquirido No sabemos siquiera si el juego va a ser exclusivo del ecosistema Xbox Sea lo que fuere, eso sí, al menos lo tendremos día 1 en el Game Pass Esta es la primera IP que va a hacer Bethesda en un largo tiempo Así que crucemos los dedos a ver qué resulta Hellblade 2 Senua's Saga Entonces, el primer Hellblade fue un juego doble A Desarrollado por Ninja Theory Financiado por ellos mismos Lo cual explica por qué es doble A Pero bueno, es un juego que sorprendió a todo el mundo Porque tiene un gran gameplay, no es un juego muy de acción Eso sí, pero el gameplay, lo poco de acción que tenía era muy sólido Era muy, muy sólido Era más que claro que les faltó presupuesto para hacer algo más En cuanto a acción, en cuanto a combate Pero aún así fue un juego galardonado Se llevó múltiples premios en múltiples galas Incluido BAFTAs y toda la cosa Entonces la expectativa por Hellblade 2 es altísima, la verdad Porque ahora, nuevamente, al igual que en el caso de Undead Labs Van a tener un presupuesto alto Microsoft está dando a Ninja Theory Pues básicamente el cheque en blanco Hagan el mejor juego posible Y eso pinta genial Indiana Jones De Machine Games Machine Games, otro estudio de Bethesda La editora Entonces, han llegado a un acuerdo con Disney Para hacer un juego de Indiana Jones Después de la franquicia Uncharted Después de la franquicia de Tomb Raider Los Reboots Pues ahora tendremos una nueva saga Que entrará en este territorio de Cazar Tesoros Creo que si es que aprenden De lo que hicieron otras franquicias en el pasado Indiana Jones puede resultar Ser una aventura genial Repreta de acción Con gran gameplay Y pues obviamente con una historia chévere Indiana Jones es básicamente la franquicia Que influenció Tomb Raider en videojuegos Tomb Raider influenció Uncharted Uncharted influenció el reboot El renacimiento de Tomb Raider Y ahora Indiana Jones llega Para beber de Tomb Raider y de Uncharted La mejor de las suertes The Elder Scrolls 6 Ahora The Elder Scrolls es una franquicia Que yo adoro Adoro los juegos Tengo varios libros Me fascina The Elder Scrolls Skyrim lo he comprado no se cuantas veces En no se cuantas plataformas Así me encanta el juego Pero hay un gran pero ¿Por qué este juego está tan abajo en mi lista? Porque mi hype es casi nulo Por The Elder Scrolls 6 Porque básicamente este juego está muy lejos Muy muy lejos Voy a ser bastante optimista Y decir que va a salir en un 2023 No lo espero antes de ello Lo cual es una pena Perfect Dark Entonces The Initiative es un estudio Que Microsoft creó desde cero Trayéndose a montones de creativos De otros estudios De Naughty Dog, Santa Mónica Que Crystal Dynamics, etc, etc, etc Es un estudio grande, triple A Al cual se le ha encomendado la tarea De hacer un reboot de Perfect Dark La icónica saga de Rare Que debutó pues en el Nintendo 64 Tuvo una entrega en Xbox 360 Que no pegó tan bien Pero esperemos que este reboot De Perfect Dark Pues nos dé algo fantástico Ciertamente yo creo que hay bastante talento O sea si ustedes revisan los nombres Dentro del estudio dicen Hay gente muy talentosa Entonces este juego puede dar de que hablar bastante Everwild Entonces después de la era oscura En la que Rare hacía juegos de Kinect Vino Sea of Thieves Un juego que de entrada no fue tan bien recibido Pero que con tantas expansiones Le han cambiado totalmente la imagen Y ahora es un juego muy muy divertido Entre los más jugados En Steam, en Twitch siempre se los encuentra Y ahora Rare ha decidido tener Everwild Entonces Everwild va a ser una aventura Presumiblemente muy enfocada en un mundo mágico Tendremos personajes que tienen que interactuar Con magia, poderes, cosas sobrenaturales Da una vibra como que va a ser algo mundo abierto Y eso si, muy enfocado en la narrativa La narrativa va a ser una pieza fundamental De este juego Y le deseo la mejor de las suertes a Rare Estéticamente es bellísimo En el puesto número 3 Tenemos a Fable Fable Entonces esta franquicia nació En el primer Xbox Bajo el mando de Lionhead Lionhead ahora no existe Pero Playground Games Ha decidido tomar la batuta De rebotear, reiniciar Esta icónica franquicia RPG Muy, muy apegada a la marca Xbox Entonces Fable se caracteriza por tener una historia irreverente Unos personajes interesantes Un mundo muy, muy divertido Increíles misiones secundarias Podías tener tu casa Esposa y todo Era un RPG bastante, bastante innovador Para el año que salió Por lo tanto estoy muy emocionado De saber que harán con este nuevo juego Será que va a ser mundo abierto O mantendrán el mismo mapa Semi abierto No, más lineal Que era del juego original Y de los juegos posteriores a ese La verdad es que Solo se me hace agua la boca Fable es una gran franquicia Y verla de vuelta Por la puerta grande Es increíble En el puesto número 2 He puesto a About Entonces este es otro RPG Microsoft es la casa de los RPGs Y si ustedes saben que a mi me encantan los RPGs Pues sabrán que ese Game Pass Lo voy a disfrutar al máximo A tope Conmigo está bien invertido esa plata Pero About es de lo que se ha escuchado En las filtraciones y rumores Va a ser un juego mundo abierto Con un mapa bastante interesante Ciclos de día a noche Múltiples facciones Un sistema mágico muy interesante Un RPG en primera persona Suena bastante bien Y conociendo la magia que tiene Obsidian Al hacer RPGs Háblese Fallout New Vegas Háblese The Outer Worlds Háblese South Park La Vara de la Verdad Tienen calidad Entonces La calidad Y el hecho de que Aparentemente han estado en desarrollo De este juego ya un par de años No deberíamos esperar mucho Hasta que termine saliendo Crucen esos dedos Crucen esos dedos Que sea lo más pronto posible Porque creo que About la va a romper Antes de ir al puesto número 1 Una mención especial No le puse en la lista Porque este es un juego Que Solo va a salir en PC Y es Age of Empires 4 Que de todas formas Es un juego Xbox Hecho por un estudio Xbox Pero Age of Empires 4 Pinta una maravilla Se ve bastante bien Este juego va a estar Entre los Sin duda alguna Los más jugados Cuando salga Y finalmente Halo Infinite Entonces Este juego Si lo llevamos esperando Media década Ha estado anunciado Desde hace un par de años Se esperaba que salga Del año 2020 Termino retrasándose En 2021 Esperemos que salga En 2021 Hubo un poco de polémicas En cuanto a Los gráficos Por eso el juego Termino siendo retrasado Y movido Pero la verdad Es que no hay señas De que vaya a Hacer algo mucho más polémico Fuera de ello O sea no hay especulación O sea En otras palabras No creo que vaya a ser Un cyberpunk Por más que el juego También está programado Para Xbox One 343 Industries Le ha puesto Muchas ganas Mucho amor al juego Han estado muchos años Desarrollándolo Todo lo que he escuchado En rumores y filtraciones Indican que va a tener Una historia Mucho mejor Que la de Halo 5 Entonces La mejor de las suertes Un juego que espero bastante Y por desgracia Es el único de la lista Que tiene fecha de 2021 En Xbox Y bueno chicos Con ello concluye el video Déjenme saberlo en los comentarios Les atrae algo De lo que he puesto en la lista Cuál es su propia lista Déjenme saber ahí abajo No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!